Presidente, le escribo esta carta de manera pública porque no creo que si se la envío solo a usted, acuse siquiera recibo de la misma. Y lo hago para reclamarle porque creo que usted está abusando de su poder de presidente y ese es un acto de cobardía y no un acto de un presidente que no debiera estar para mentir deliberadamente sobre una persona, en este caso un periodista como yo, quien solo hizo su trabajo y además lo hizo bien. Miente y mintió usted, señor presidente, cuando se refirió a mí al decir que yo he sido sentenciado por narcotráfico y miente porque sabe que yo nunca fui sentenciado por narcotráfico, aunque fui injustamente acusado. Asumí defensa y fui excluido del proceso. Eso significa que ni siquiera entré al juicio. Me presentí y fui al proceso y no salí del país porque en ese entonces se podía entrar a un proceso sabiendo que los derechos no serían respetados en los estrados judiciales y que podríamos defendernos del poder abusivo, en ese caso el de los Sánchez movimentistas, porque había un poder judicial que hacía su trabajo de manera independiente al poder político, aunque los fiscales obedecieran al poder de turno. Y eso de la independencia judicial lo sabe usted, que se vanagloria de haber sido enjuiciado y que ganó sus procesos, pero no dice en qué circunstancias fue enjuiciado. Me parece que fue acusado políticamente, como el caso de su injusto e ilegal desafuero, pero no enjuiciado legalmente, pero no importa, porque para el caso es lo mismo. Eso se dio, presidente, porque antes se podía ejercer defensa en los estrados judiciales, en el parlamento y hasta manifestar sin problema en las calles. No voy a decir que los Sánchez y algunos otros no tenían las mismas tentaciones totalitarias que usted, porque sería faltar a la verdad, pero había una mayor independencia de acción en la mayoría de los jueces y administradores de justicia y se actuaba conforme a ley, cosa que no ocurre en su gobierno. Por eso es que hay, habemos tantas personas fuera del país como sin proceso. Esta última figura es mi caso. Presidente, abusar del poder para decir lo que el poderoso quiere no es ningún mérito. Es en todo caso un demérito. Es un acto de cobardía porque cuando el poder se ensaña contra un ciudadano, contra un periodista en este caso, lo hace abusando del poder que cree tener o que tiene. Ese es el caso al que me refiero. Por eso me puse a buen recaudo, señor presidente, porque aunque no hay causa abierta contra mi persona, cosa que tampoco corresponde porque mi trabajo se constató en todas sus partes, que dando pendiente nada más su explicación sobre la señora Zapata a la que me referiré más adelante, nada me garantiza que no se les ocurra alguna cosa por ahí. Yo no me fui por hacer show ni por buscar protagonismo, presidente. Me fui porque en nuestro país uno siente que está a expensas de su humor o del humor de sus colaboradores. Eso no da garantía a nadie, señor presidente. Y yo no estoy para juegos ni para buscar protagonismo de ningún tipo. Siempre he sostenido que en el periodismo lo importante es la noticia y no el periodista que la hace conocer, aunque por supuesto alguna vez es inevitable de que ambos compartan espacios. Yo no tengo causa pendiente, señor presidente, y no tengo por qué tenerla. Si en Bolivia la ley se cumple y el Estado de Derecho también, jamás se me podrá procesar por mi trabajo, que está ahí como testimonio de periodismo de investigación. La opinión pública nacional e internacional lo saben y me conocen. No me hago cargo de quienes lo hayan mal utilizado, si acaso lo hicieron. Esto que yo hice, cada quien habla de lo que hizo y le puedo garantizar que en mi caso se hizo bien. Hablando de mi trabajo, señor presidente, le recuerdo que yo denuncié tres cosas. Su relación con la señora Zapata, la existencia de un hijo, hecho que usted reconoció, y no solo eso, firmó el registro de nacido y su paternidad, y la probabilidad del tráfico de influencias ejercido por usted a favor de su ex novia Gabriela Zapata Montaño. La existencia del niño sirvió para probar el vínculo entre ustedes, señor presidente. A veces la gente tiene olvidos muy convenientes o no recuerda el me pareció cara conocida. Pues previendo eso, publiqué un documento del Estado boliviano cuyo objetivo era que usted no pueda negar la relación. Usted reconoció haber tenido un hijo y anunció su muerte. Yo planteé luego de varios elementos que no cerraban, pese a que la documentación probaba la existencia legal de un niño, la posibilidad de que el niño no hubiera nacido y parece que usted está hoy en la misma lógica. Es decir, parece que nunca vio al niño, no lo vio fallecido, y lo que es peor, ni siquiera sabe dónde estaría enterrado. De manera que hay lógicas y razonables dudas. La señora Zapata ahora asegura que el niño murió como para ajustar su declaración con la suya del 5 de febrero y que entre ustedes acordaron no registrar la muerte en registro civil y lo menos que puede hacer una persona sensata y que hace periodismo es preguntarle a usted, señor presidente, ¿es eso evidente? ¿Usted instruyó o acordó que la muerte de su hijo no sea registrada en registro civil? ¿Puede hacerme el favor de decirme en cuál de las prerrogativas presidenciales se establece que un presidente puede obviar sus obligaciones legales y civiles obligaciones de cualquier ciudadano? El presidente no es un boliviano especial, solo es el primer ciudadano del país mientras dure su mandato. Y hablando de obligaciones legales, ¿se da cuenta usted que si el niño no nació, usted al firmar el registro de nacimiento y reconocimiento de paternidad cometió un delito al registrar a quien no nació? Dígame, señor presidente, ¿quién lo asesora a usted? Porque evidentemente nos hace notar que está mal asesorado. Pienso que deliberadamente mal asesorado. Y si no lo asesora nadie, lo menos que podemos hacer los ciudadanos es esperar que no se le ocurra volver a hacer una cosa como esa referida a las responsabilidades de Estado. Le voy a explicar a qué va esto. A lo dicho por usted en la entrevista concedida a Gigavision es un referente a que nunca escuchó sobre la empresa china Kamsé que firmó contratos con el Estado boliviano. Presidente, su administración de gobierno contrató con Kamsé más de 500 millones de dólares y usted dice que nunca oyó hablar de la misma. ¿Quién administra el país, señor presidente? ¿Cómo es que el presidente no sabe a quién se destina el dinero del TGM? Y ya que estamos en ello, le cuento que los recursos ejecutados por Kamsé, de todos ellos, sólo un proyecto se ejecutó con crédito chino, llave en mano y crédito proveedor. Los otros seis proyectos se ejecutaron con crédito del Banco Central y fueron aprobados por la Asamblea Plurinacional en las diferentes leyes financiales de 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2015. Ese es dinero de los bolivianos que su administración, señor presidente, ha comprometido. Presidente, hágase y háganos a nosotros un favor. Entérese de lo que pasa en el Estado. Está bien hacer discursos, ir a bailes, quebrar tinajas inauguratorias, pero sepa también qué es lo que hace el gobierno y exíjales a sus ministros que le avisen lo que está haciendo con la plata del Estado. Señor presidente, sigo, porque no todos los días se me ocurre escribirle en serio. Usted no ha dicho quién le brindó a la señora Zapata tanto poder en su gobierno, pues a estas alturas ya todo el país sabe que ella hizo negocios y se movió con instituciones públicas y empresas privadas como si fuera una operadora política y gestora de negocios muy importante. Entiendo que la Fiscalía General del Estado basa gran parte de su acusación en ello, lo que vuelve a darme la razón en cuanto a mis investigaciones y denuncias. Presidente, yo planteé la posibilidad de un tráfico, la posibilidad de un tráfico de influencias de su parte en favor de la señora Gabriela Geraldine Zapata Montaño. Frente a ese planteamiento no tenemos más que alegóricas respuestas, cara conocida y alguna otra, pero no hay nada que despeje la duda. A propósito, le pregunto, ¿recuerda haber visitado Citigroup en China en agosto del 2011? Si gusta le hago llegar links de periódicos que registraron la noticia. Le pregunto, ¿sabía usted que su exnovia trabajó en Citigroup justo cuando comenzaron las tratativas de negocios entre Comibol y esa empresa? Esto último ha sido reconocido por el ministro Navarro. ¿Esos negocios buscaron ser cerrados justo en ocasión de su viaje a China y su visita a esa empresa? Y tras de muchas idas y vueltas hasta el año 2013, finalmente no se cerraron los negocios, pero la intermediación se hizo. ¿Quiere que pensemos que esto es una casualidad, señor presidente? El señor Juan Ramón Quintana, por si no se ha dado cuenta, le aviso que es su ministro de la presidencia, o por si se olvidó. Negó cualquier relación con Zapata y a decir verdad, no hay nada que pruebe lo contrario, salvo, por supuesto, la presencia de la señora Independencia del Ministerio de la Presidencia. De ahí que todos volvemos a mirarlo a usted y aunque muchos no se lo digan, fuera bueno que sepamos quién le posibilitó a la señora llegar hasta donde llegó en las esferas del poder. Es que no nos vamos a tragar el cuento de que se entró sola, a lo mejor respaldada por sus encantos y su militancia de poleras rojas, porque sería mucha ingenuidad. Y el país hace rato que dejó de chuparse el dedo. Es decir, ya todos somos grandecitos para eso. Presidente, entiéndalo. Su problema no soy yo ni es el periodismo. El problema de su gobierno es que no es transparente ni claro y que la sucesión de denuncias es permanente y me temo que no va a terminar. No busque enemigos en los medios. Usted está criminalizando el periodismo como antes judicializó la política y politizó la justicia. Reitero, no busque enemigos en el periodismo porque no los va a encontrar. Aunque podemos ser muy curiosos e insoportablemente críticos, no hacemos política y no tenemos intención de hacerla. Los políticos que sí hacen política, usted lo sabe, están en su derecho. Presidente, voy a ir cerrando. Usted da a entender que yo me declaro perseguido político y debiera entender que en democracia no puede haber perseguidos políticos y ni siquiera debiera aceptar esa posibilidad. No me desafía a volver, que volveré cuando vea que tengo seguridad para hacerlo y nunca antes. Tomarme como el punto de sus molestias es una más de las contrataciones de su inquina personal contra mí. Usted me deja una impresión de que me achaca su llanto del 21 de febrero y eso yo solo hice mi trabajo, lo hice bien y la gente votó no por otras razones, porque quería y lo logró evitar que usted sea dueña del poder y del Estado. Le puso un límite. ¿Sabe qué pasa? El resultado del 21 de febrero fue una rebelión de personas enojadas que sienten que se les falla, que se los usa. Eso pasa cuando se deja de respetar al ciudadano, señor presidente. Finalmente, a tiempo de despedirme, espero que entienda este acto democrático de dirigirme al presidente como un derecho de expresarle mi molestia por la manera en la que falta la verdad cuando se refiere a mí y con el objetivo de plantearle las preguntas que creo imprescindibles para cerrar este asunto tan desagradable para el país. Voy a cerrar con una reflexión de un psicólogo español de nombre Miguel Vadillo, profesor de la Universidad de Deusto en Bilbao, España, que creo que le vendría muy bien a usted en sus reflexiones cuando sus atláteres, es decir, sus adulones, se retiren y usted quede solo. Vadillo, citado por el periodista argentino Jorge Lanata, sostiene, no nos molestamos en pensar lo que hacemos, pero sí nos molestamos en pensar cómo vamos a justificarlo ante los demás y ante nosotros mismos lo que hicimos. Así, agrega Vadillo, gran parte de nuestra vida se convierte en una actuación para nosotros mismos. Señor presidente, necesitamos un presidente no un actor que nos diga una cosa y haga otra. Atentamente, Carlos Federico Valverde Bravo, ciudadano boliviano momentáneamente impedido por precaución y decisión personal de ejercer ciudadanía plena. no un tipo de análisis a la parte